En una tropona verde con el motor alterado Hoy ha corrido los calles desde puro vaso pesado Tenía pintazo narense de Michoacán o Durango Tal vez será sinaloense de Jalisco, Guanajuato Vaso en el parque chicano de San Diego, California Cuando le llega un galacho mostrándole una charola Más copé mexicano Voy a quitarte esa troca, ahorita estoy reforzando Que andabas tirando mota Más o menos de equivocarte Te contesto el burro anajo Me gustas para invitarte A darnos unos brazos Me va a dar por menospreciarme A ver si es que eres tan macho A mi no me humilla nadie Menos un pinche rabacho Y esta es la raza del R ¿O qué? Se basaron las pistolas al estilo de mi rancho Cuando llegaron los chocas nomás un cuerpo encontraron El moro libró la bronca Y se siguió celebrando El padre le dio esa troca Porque cumple a sus quince años Paso en el parque chicano de San Diego, California Cuando le llega un galacho mostrándole una charola Más copé mexicano Voy a quitarte esa troca, ahorita estoy reforzando Que andabas tirando mota Más o menos de equivocarte Te contesto el burro anajo Me gustas para invitarte A darnos unos brazos Me va a dar por menospreciarme A ver si es que eres tan macho A mi no me humilla nadie Menos un pinche rabacho